Comadre, todas las mañanas. ¿En dónde? ¿Cómo que en dónde, compadre? Ya me están espantando. Deja de estar metiendo donde no hay. Ustedes son chismosos. Se ha comentado, comadre, se ha comentado. Bueno, pero no se, no iba a haber una boda eclesiástica que era lo que todos esperábamos con toda la familia, etcétera, etcétera. Vimos a Sergio Sender, que también un papelazo, a Alicia Machado. ¿Sí? ¿Qué le hiciste? No, no, Alicia es encantada. Bueno, no, yo pregunto. Vamos a hacer algo, vamos a celebrar los cumpleaños mejor porque yo no sabía que estaban amados. Vámonos, cambiemos de tema.